Hola, mi nombre es Montserrat y vengo apoyando al equipo Santa Monica. Les invito a que vengan todos los domingos a Global Sports a vivir la pasión del fútbol con su familia de amigos. Hola, mi nombre es Analy Huesca y vengo apoyando al equipo internacional solo para invitarlos. Yo soy parte de la forra y invitar a las familias, a niños. Este es solamente familiar. Este es aquí en el Global Sports. Y pues vengan a divertirse. Eso es todo. Yo me llamo Fabio Zeredo. Yo soy de la equipa internacional. Tenemos entendido que usted es becado también de qué universidad? Soy de Wingate University, la ciudad de Wingate. ¿Qué está estudiando en esta universidad? Yo estoy estudiando filosofía. También soy jugador de fútbol de la team de Wingate. Bueno, ¿cómo combina usted sus actividades deportivas también con los estudiantiles? Sí, sí. Tiene que ser así, si no, no puede jugar. Bueno, eso es fuerte. ¿Cómo se siente jugando aquí en Global Sports Indoor Soccer? Me gusta mucho porque en Brasil nosotros tenemos muchos indoors también. Tiene que saber jugar. Yo pienso que los sudamericanos saben muy bien cómo jugar. En el equipo internacional, el director técnico es compatriota suyo. ¿Tiene presión por esto? Sí, sí, sí. Muy amigo, es brasileño, ya fue gran jugador, profesional. Es muy bueno aprender con ellos. También saber que un brasileño acá puede enseñar a los americanos. ¿De qué otras nacionalidades hacen partícipe en el equipo internacional? Acá, mexicanos, hondureños, brasileños, toda Latinoamérica, todos los latinos americanos están acá. Bueno, ¿qué esperan ustedes de su futuro, tanto deportivo como personal? Yo pienso que yo quiero trabajar con fútbol. Es mi pasión. Ahora no tengo la pretensión de ser un jugador profesional, pero me gustaría mucho trabajar con esto. Por favor, hágale una invitación a los miles de personas que nos están observando a través de la página de internet www.globalesportfutbol.com Sí, yo quería dejar para todos. ¿En el primer lugar? ¿Qué? Sí, no entendi, no entendi. ¿Él le dijo para usted convidar a todos? Ah, sí, sí, invitar a todos para ir a ver que es de mucha cualidad. Yo he jugado en otros lugares acá y esto yo pienso que es lo mejor de cualidad. Muchos buenos jugadores, muy competitivos, todos están invitados para ir a ver el fútbol latinoamericano. Mi nombre es Fabricio Barankoski, gosto de jugar en la media cancha y soy del time internacional. ¿En qué equipos ha participado anteriormente? Aquí en el Sendoher es la primera vez, pero jugaba en Monroe con el time de mis compañeros de la universidad. También juego en la universidad, Wingate, de North Carolina. ¿Qué está estudiando usted en la universidad? Estudio Administración. También es un curso muy difícil. ¿Difícil combinar el estudio con la parte deportiva? Sí, porque si no tenemos malas notas, no conseguimos, no podemos jugar. Por tanto, tenemos que mantener buenas notas. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted tanto a nivel personal como deportivo y también aquí en el equipo internacional? Estoy en mi último año en la universidad. Por tanto, creo que el año que viene no voy más a jugar al fútbol competitivo, pero me gustaría continuar jugando en el indoor, aquí, porque el fútbol es la cosa que yo sé cómo yo crecí haciendo, por tanto no quiero parar. Pero no más profesional, competir. ¿Pensaría vivir del fútbol algún día? Sí, probablemente no como jugador, pero gustaría trabajar con el fútbol, sí. ¿Qué opina del equipo? ¿Qué opina de sus compañeros y especialmente de su director técnico? El director técnico es una persona muy buena. Nos ayuda mucho. Cuando no necesitamos de alguna cosa, siempre estás nos incentivando a jugar mejor. Los compañeros del internacional también son muy buenas personas. Creo que la cultura es buena, es próxima a la cultura brasileña, por tanto nos gusta vivir acá. ¿El equipo internacional tiene deficiencias? ¿Necesita cambiarse en algo? ¿O para usted qué es lo más? No, para mí está muy bueno. ¿Cuál es la fortaleza entonces del equipo? El punto más fuerte. Es mi gran jugador. Para mí, Oscar. Muy bueno. Bueno, muy amable, gracias. Que esté muy bien y éxitos tanto en su carrera estudiantil, también como en su futuro futbolístico. No entiendo. Invito a todos a jugar acá. Es muy bueno, muy buen lugar y muy buenos jugadores. Con certeza van a gustar mucho. Profesor David Vázquez, director técnico del equipo Liverpool. Muy buenas tardes, gracias por darnos esta entrevista. Gracias a usted. Bueno, profesor, los ánimos están bajos. El equipo Liverpool en este momento acaba de finalizar su octava jornada. No tenemos todavía las estadísticas, más vamos a trabajar con las estadísticas de esta semana que acaba de finalizar. Cuando ustedes, pues, estaban ocupando el último puesto con cero puntos, aproximadamente 49 goles en contra. Profesor, el motivo de esta entrevista es el siguiente. Otros equipos que están jugando en la dominical, en esta liga dominical, que llevan de pronto unos puestos mejor en la ubicación general que ustedes y no vienen, no se presentan a los juegos. Ustedes van en último lugar, se presenta al equipo completo y juegan como si acabara de iniciar el campeonato. ¿A qué se debe esto, profesor? ¿A qué se debe esta energía? Y pues, ¿le interesa que ustedes le están colocando a este campeonato los días domingos aquí en Global Sport? Bueno, pues realmente es nuestro primer torneo de indoor. Realmente los muchachos no tenían mucha experiencia. Pero, pues, ellos vienen a dejar el corazón en la cancha. Sabemos que no hemos sumado puntos, pero lo agarramos como práctica para el próximo torneo. ¿Qué esperan para el siguiente? ¿Ustedes van a finalizar con todos los hombres y hasta el último partido de este campeonato? Oh, claro. Lo que a mí me enseñaron fue nunca irme, pierdo ganas. Siempre dejar todo en la cancha. Y decirle a los muchachos que cumplan con lo que se inició, que era empezar y terminar el torneo. Bueno, los muchachos están iniciando cada partido, como lo decía yo anteriormente, como si estuviera iniciando el campeonato. ¿Qué charla les da a usted o cómo hablan o cómo vienen para intervenir en cada partido? Porque empiezan con mucha energía. Pues yo les digo que este es el de nosotros. Por lo menos no vamos a calificar, pero por lo menos les digo que ganemos por lo menos un partido. Profesor, en nombre de Global Sport, en nombre también de la afición que viene a darse un espectáculo deportivo los días domingos, le agradezco muchísimo por estar participando. Van de últimos, pero como si fueran de primero ustedes. Muchas gracias. Pues ahí, echándole ganas, no hay otro. Gracias. Gracias. Gracias.